El ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, informó que este viernes serán entregadas un total de 1.137 nuevas viviendas en todo el territorio nacional. 1.137 nuevas viviendas que se constituyen en hogares de la patria, la vivienda principal de la familia venezolana. Con ello llegamos a un balance de 1.004.361 viviendas dentro del marco de la gran misión Vivienda Venezuela. Hermosa jornada, la gran misión Vivienda Venezuela que le pertenece al pueblo venezolano. Nos encontramos en celebración. Del mismo modo, el ministro destacó que a más de cinco años de la creación de este programa social se han adjudicado más de 1.004.361 hogares en todo el país.